Colombia es el segundo de cuatro países donde se ha puesto en marcha el piloto de la Plataforma de Colaboración POS 2015 para la Filantropía y la Inversión Social Privada, la cual busca identificar oportunidades en las que la filantropía y la inversión social privada puedan trabajar colaborativamente con el Gobierno Nacional y Local, el Sistema de Naciones Unidas y otros actores hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS y la Agenda POS 2015. Gracias al liderazgo de varios países, pero en particular de Colombia, hoy tenemos esto, que son las diferentes áreas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero tienen una fuerza extraordinaria, es que son objetivos globales, entonces ahí se plantea un desafío muy importante. Y como son objetivos que nos tocan a todos, pues tenemos que trabajar todos, todos juntos. Con más de 110 asistentes, se llevó a cabo este primer encuentro que discutió en dos paneles, una ponencia y tres mesas de trabajo, los temas más relevantes para desarrollar alianzas realmente transformadoras entre la filantropía y los principales actores del desarrollo, enmarcadas en la Agenda POS 2015 y la Agenda de Paz. Este es un proyecto para tratar de tomar los objetivos de desarrollo milenio y lo que se llama los objetivos de desarrollo de desarrollo de 2015, que será la agenda global de desarrollo para los próximos 15 años. Y para marcar el trabajo de la filantropía privada en relación a lo que los gobiernos alrededor del mundo y las agencias internacionales están haciendo para promover un mundo más sustentable y justo. Porque la filantropía es la vida privada en el marco de la reunión se lanzó la plataforma de colaboración POS 2015 para la filantropía y la inversión social privada, la cual será clave para el seguimiento de los ODS y será un canal de diálogo entre diferentes actores. Puede potenciar sinergias importantes para lograr unas transformaciones en la forma en que hacemos las actividades desde nuestras organizaciones y cómo nos articulamos con el sistema de Naciones Unidas. Hay un camino muy importante que recorrer en términos de comunicación, en términos de lo que están haciendo las fundaciones. Más que comunicar hacia afuera, creo que uno de los grandes retos es comunicarnos al interior del sector, empezar a compartir experiencias, entender qué están haciendo, quiénes y dónde. En los paneles del encuentro se trataron las mejores formas de vincular los objetivos globales de desarrollo con las prioridades nacionales y los esfuerzos de la filantropía y la importancia de la información y la gestión del conocimiento para sentar bases de una colaboración más efectiva. En la medida que nos queremos causar transformaciones, tenemos que estar alineados con lo que está sucediendo en la agenda global y lo que el mundo ha priorizado como temas para trabajar hacia esas transformaciones sociales. Y en eso vemos que coincide los objetivos de desarrollo sostenible. Entre tanto, en las mesas de trabajo se trataron tres temáticas, empoderamiento económico y desarrollo de capacidades, ciudades sostenibles y justas y construcción y medición de sociedades en paz. No se puede lograr una construcción de paz duradera sin logro de desarrollo humano sostenible. Sin paz no hay desarrollo, sin desarrollo no habrá paz. Y esto de cierta manera refleja la integralidad de las nuevas metas de desarrollo y la importancia de lograr avances en cada uno de ellos para lograr una mejora en las condiciones de vida de las personas. Al finalizar la jornada, el PNUD y sus aliados se comprometieron a promover y facilitar el trabajo de la Comisión Interinstitucional del Gobierno Nacional para la efectiva implementación de los ODS como un espacio fundamental para identificar puntos de encuentro entre los diferentes sectores de cara a una exitosa implementación de los ODS. Gracias.